Música Momento de regreso a la infancia chavales Virtua Tennis Años, años A de este juego de Sega De cuando estaba el Tekken y estaba en todas estas maravillas Estaba el Virtua Tennis, el Virtua Cop El Virtua, Virtua, Virtua por todas partes Había hasta Virtua Tiranosaurio Daba igual, todo lo que llevara Virtua era de Sega Se sabía Os dejo por aquí este juego La verdad que lo he empezado Si os mola, pues seguiré subiéndolo Si no, pues me lo pasaré yo de nuevo Porque me apetece simplemente O sea, llegué hasta cotas muy altas En mi capacidad jugabilística del tenis Si no tenéis ni puta idea, Julio Vale, pues yo en mi caso Si he llegado a habilidades en esto Así que espero que os guste el juego Y que lo disfrutéis Nos vemos, chao, chao Música Muy buenas a todos jóvenes Y bienvenidos a otro episodio del canal Espero que estéis disfrutando de esta puta maravilla Virtua Tennis Bueno, para los que no lo conozcáis Es una jodida maravilla en la que todavía Rafa Nadal no existía ¿Vale? O sea, esta es la jodida criatura, ¿vale? El Virtua Tennis Es una maravilla, de serio Bueno, a este juego le he echado horas para aburrir Nunca me lo he pasado completo Pero es una maravilla, ¿vale? O sea, vamos a meternos en un World Circuit De estos maravillosos New Game, por favor Selecciona OK para reemplazar Reemplaza, por favor Vamos a... Bueno, bueno Esto... Jim Curiel Que muchos os acordaréis de él Igual que Cedric Piolín Tim Hedman Tommy Haas Carlos Moya Thomas Johansson Y The Genie Café Nikov Los que habéis nacido en la época ya de Federer Y toda esta tropa No conoceréis a ninguno Así que es lo maravilloso de este juego Claro, si parece que tiene unas espaldacas de puta madre Tarjeta de invitación Queremos notificante que ha sido considerado cualificado Para participar en el SPT World Circuit Blah, 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 ¿vale? Me da igual Básicamente que nos dejan... Nos dejan jugar Es un poco lo que nos interesa Tenemos este mapa del mundo Y tenemos distintas cosas que podemos hacer, ¿vale? Vamos a meternos lo primero en un trial de estos Simplemente para que veáis las maravillas que traía este juego, ¿vale? Vamos a entrar, por favor Lanza tiros potentes para empujar las pelotas gigantes detrás de la línea de saque Ok Esas son las que tenemos que empujar Y hay que empujarlas Uy, espérate que sale perdido Ahí 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 Coño Ya está Vale Me han dado dinero Esto es bien Con ese dinero, ¿vale? Ahora mismo lo hemos completado esto Porque se aparece ya como oscurecido Podemos entrar en la tienda E ir contratando cosas, ¿vale? Vamos a entrar en la tienda La tienda tenemos Compañeros, ¿vale? Solamente tenemos 20.000 dólares Así que no tenemos mucho para hacer Podemos comprar una pista Porque somos así, ¿vale? Somos grandes Podemos comprar el Spain International Que me imagino que será el campo de Mallorca Podemos comprar ropa ¿Vale? Porque entiendo que no vamos desnudos Pero no mola mucho O podemos comprar un partner Partner ¿Vale? El partner Ventura este Nos va a venir bien para poder jugar un dobles ¿Vale? Así que yo creo que lo voy a ir comprando ya Podemos comprar cuerdas y todo O sea, es maravilloso O sea, una puta obra de la ingeniería Vamos a jugar un singles De estos Contra Costa de Brasil Venga, señor Costa La saque usted Hostia, pues saca fuerte el cabrón Venga Oh, me la ha metido, tío Este hombre sabe utilizar los globos Tiene una coleta ahí un poco Moikan Style Pero Pero sabe enchuparla Una dejadita para ese lado Una dejadita para ese lado Una fuerte Vamos ahí con fuerza Venga Vamos, molla Que estás desproporcionado Tienes unas putas espaldas Oh Oh Bien restado Bien restado Bueno, como veis Esto No sé si tiene Pues como 15 o 20 años el juego Pero esto era Lo puto mejor en En gráficos que había en ese momento O sea Es una jodida maravilla Y todavía funciona Que es lo mejor de todo Me lo he instalado tal cual Hostia Este hombre es acá Como muy Muy descompensado ¿Sabes? Oh Oh Madre mía Como juego con su mente Primitiva Bueno Bueno, lo de la gente aquí Evidentemente Pues es eso Hay animaciones y todo De 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 la De lo que son los espectadores Los jueces de línea Madre mía Así es como se ganan los partidos Uy Casi algún más Oh Oh Esto es la línea Estaba medido Esto evidentemente va A dos juegos ¿Vale? No Por favor Venga que le metemos uno En blanco Que eso siempre gusta Ay Le he dado antes de tiempo Ganamos el partido Ganamos la pasta Y seguimos One player Wins Mira He subido el nivel Y ya me han dado más cositas Podemos jugar a este De trainer Del level 2 Podemos jugar el de dobles Tenemos por aquí este Dobles de level 1 Y tenemos por aquí Otro nuevo campo De entrenamiento Hay entretenimiento Señores Vamos a hacer el de level 2 A ver que tal Creo que ahora hay que pegarle Bastante más fuerte Pero Vamos a intentarlo Total El señor Moya Otra cosa no Pero tiene un brazo Oh Tú Eufrasio Tírame las pelotas más fáciles ¿Que se me acaba el tiempo? ¿No? Dale Dale Bueno Pues no lo he conseguido No pasa nada Lo volvemos a intentar Press start Eh Es un tomap Inténtalo de nuevo Hombre No puede quedar así A ver Desde aquí atrás Si podemos sacarme a polas Muy flojilla ¿De que cojones Han hecho las polas estas? Que no salen del campo Me cago Ahora le doy Press start Torretry Venga Ahora hay fuerte Venga para atrás Creo que el truco Está en quedarme Aquí detrás Desde aquí Si que le puedo meter Unos buenos Zurriagates Pues Pues no No parece que esta sea la táctica Saco dos Pero me quedo con la tercera Macho Soy el puto amo A un segundo Vale Juegazo donde los haya Os lo digo en serio Eh O sea Ahora mismo esto queda así Como muy Pero que mierda Pues es un juegazo Pegamos Saca buen hombre El compañero Está atento El compañero Está ahí Ya sabéis que el de verdecico Juega solo ¿Vale? Oh Maravilloso El buen saque Con hacerle ahí un servicio corto No No Me la he comido Pensaba Pensaba que no me venía a mí Bien reflejo Oh dios Mi compañero ahí No está fino No está fino Así no van a remontar ahora Dios Mira ese brazaco Posición change Buen saque Hostia Acabamos de hacer el tiro combinado De los hermanos Terry Ahí a tope Un globo No Pensaba que le daba yo Iba a meter ahí un globito Pero no le da Bien sacado Venga Hay un globito Para quitarnos bola Uff Qué bien la ha dado a esa Madre mía Bien rematada Estoy haciendo unos saques Potentes No Lo siguiente Pues ya está Hemos ganado Hemos ganado Somos buenos Nuevo campo de entrenamiento Nuevo campo de entrenamiento ¿De qué va esto? Esto es lo bueno que tiene Es que te van saliendo cosas continuamente Vale hay que darle solamente a estas Ok Vale y tengo que ir cerrando los Los aparatos Ahí me falta aquel Una más Ahí está Bien Ha sido fácil Hemos sacado un dinero además Más campo Más cosas Como veis O sea El juego no para de darnos entretenimiento Puedes jugar en modo arcade O puedes jugar a esta Esta jodida maravilla Que es lo que me gusta a mi Hostias Mira Leda Vamos a tener suerte No hay bolas solamente Poca broma Venga a ver Nah Esa no me ha gustado Tengo que tirarlas a buscar el paralelo Ahí Ahí va bien Ahí bien Perfecto Una nos queda Oh dios Pero Pero que Que perfección Que maravilla Que forma de tirar ¿Por qué le he dado a Retrie? Me cago en Ahí me he equivocado Dios Dos de golpe Venga que lo vamos a hacer mejor incluso Bien Neh Por poco Bien Una me queda Y ya estaría Oh tío Por qué poco Me lo ha metido directo Tío Pero dale No Último Dale Ya está ¿Failer? ¿Por qué Failer? Si le he dado Creo Creo Que ha sido un poco injusto Ha sido injusto Porque estoy seguro De que a ese último Le he dado Bueno Esto ya son solamente dobles Lo que tenemos por aquí Podemos seguir jugando dobles Podemos seguir haciendo cosas Pero O puede dejar que Han sido diez minutos Muy intensos No Venga Coño Vamos a jugar uno más Vamos a ir Entremos Por favor Contra Sin Y Euler Voy a Sir 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 Vamos Mi compañero Se está Se está Perfeccionando En su gran técnica El toque El toque Estos gráficos De De Iconos Geométricos Grandes Dios Perfecto Venga Yo te digo Le he echado Horas Para aburrir A esta maravilla Oh Vamos a nuestro lado Que a mi lo que me gusta Es por aquí abajo No se quien la ha dado Pero Ha estado bien Me sacan a mi Porque soy el líder Soy el capitán De este equipo Con un compañero así Y Eh Has mentido Mierda No hemos podido Hacerle ahí un blanco Hubiera estado bien Ganarle los 2 sets En blanco Apastar Y diréis Es muy fácil No Es que soy muy bueno Bueno A ver Tampoco es que sea Muy complicado Pero que hay que saber lo que estás haciendo, las cosas como dos. Y eso que no estoy utilizando ninguna cosilla así excesivamente compleja. Hostia, los campos de entrenamiento es que me encantan, tío. ¡Nos! Se lo he perdido. Venga, ahora ahí. Arriba, más arriba. Más arriba. Ahí, más arriba. Vale, ya se lo he perdido. Venga, me quedan dos. Bien, bien, bien. Ya está. Me ha sobrado tiempo y todo. Ah, está bien. Intenso. No, no, entrar no. Ya está hecho. Otro single, un doble. No hay ninguno dejo a yo solico. A veces dejo a yo solico. No quiero tantos dobles. Hay dobles por todas partes. Mira, a ver. Otro doble es de estos. Contra Tesla. El inventor. Me lo ha dejado muy limpio el camino. Joder, mi compañera. Ha visto ahí la bola y se ha tirado como... Como un perraco. ¡Ping! Esa es la verdad que le tenía que haber pegado un golpetazo fuerte por como estaba apretando yo las teclas. Bueno, hemos intentado un golpetazo fuerte. Bueno, hemos intentado un golpetazo fuerte. Ha estado bien. Madre mía. Por favor, déjenme solo. Que no venga nadie. Ya me encargo. La participación de mi compañero ha sido escasa en ese punto. Las cosas como... No. Pero ¿por qué te vienes para acá? Quédate en tu lado. Ha querido hacer lo mismo que yo, pero no está al mismo nivel. Hay que entenderlo. Me gusta cuando hace eso. Pero es que mira que deja un pensación de cuerpos, ¿eh? O sea, es que tiene unos brazos. Unos brazos, un pecho, una espalda. Se ha cambiado de sitio, pero no se ha cambiado todo lo de sitio que se tenía que haber cambiado. Bien. Bien jugado. Hemos destrozado su moral y todo. Lo hemos tirado por el suelo. Ahí va. Adentro. Bien suscrito. Android Mobile. Muy bien. Bien suscripcionado. No. Ya está. Perfecto. Partidos fáciles, amigos. Venga, dame cosas. Bolo. Me gusta lo polo. Podemos a lo polo. Está bien. Ese no ha estado tan bien. Siete pins. Oh, strike. Ahora deberíamos de sumar el doble de lo que tiremos. Ahí vamos. Uh, se me ha quedado uno. No pasa nada. Tenemos que llegar hasta 60. Lo veo. Es que casi que mejor si simplemente tiramos ahí recto. Efectivamente. Esper. Bien. Pasado está. Bien. Aunque me imagino que me dejarán. Bien suscripcionado. Es Ceramic. 14. Bien. Me gusta. Pues ya está. Ya está. Vamos por aquí. Levels up. Mira, un single. Vamos a jugar un single, hombre. Y cerramos a lo grande con un single. A tres, además. Oh. Buen globo. Dios. Como se ha caído. No llegas. Ya me jodería. Vamos a tener que cambiar las cuerdas pronto, eh. No. Dale. Me tiré antes de tiempo. Pensaba que venía más fuerte. Vale. Eso ha sido una cagada. Lo reconozco. Este sí es que se parecía a Hamilton. A Hamilton no. A Tiger Woods. No. Pero este es Tiger Woods. Míralo. Pues me acaba de meter un puntito muy tonto. Que aún así creo que se lo metía en el campo, eh. Ahí para adentro. Venga. Egalite. Egalite. Liberté. Egalite. E fraternite. Hablo vaguete. Venga. Ventaja. Bola de break. Venga. Esto empieza bien. No. No. Se lo dejó muy fácil, tío. Pensaba que le iba a tirar un poco más lejos. Egalite. Pilla eso. Juego con tu mente. Buen señor. No. Hostia, por menos me hace falta. Porque, vamos, me he ido a parla. Ya está. Ya estaría. 1-0. Juego 1. Da game. ¿Qué pasa? Que este hombre no saca todo, ¿no? Parece ser. ¡Ah! Me concentro y todo, ¿eh? No sé si se habéis dado cuenta. Me quedaba ahí como callado. Píllala, pilla. Pilla esa. Pilla esa. Pilla esa. Y ahora coge esta. ¡Ah! Amigo. Hoy no es el día. Soy un perfecto jugador de tenis. Yo como Joaquín. El tío se me ha quedado en la pelota. ¡Oh! Tío, muy bajita esa. Demasiada potencia. Si os estáis preguntando cómo estoy sacando esas bolas. ¡Me cago! No lo sabía. O sea, le estaba dando muy rápido a los botones. O sea, hay control. Hay control. Por supuesto que hay control. Vamos ahí. Para adentro. Estaba claro que le ganaba. Es que me he puesto allá por un poquito. Un poquito de más. Venga. Ahí vamos. Vamos. Venga. ¡Oh! ¡Qué sencillo! Hostia, es verdad, tío. Que ahora por ahí hay fuera. No me da cuenta. No pasa nada. Esto está ganado. Da igual. Me he pasado esto en arcade muchas veces. Que se pone en las últimas pantallas muy, muy jodidas. Oh, qué fácil se le ha dejado ahí, tío. Tenía que haber continuado. No me vas a ganar, hijo de... ¿Qué hago? ¡Pero dale, tío! Hostia, se me ha quedado ahí. Cuando le das al botón, se queda ya haciendo la animación. Y ya no llega. Venga, ahí va. ¡Vamos! Que tenemos que meter al menos uno más. Para poder empatar. ¡Oh! Por debajo de las piernas. Hasta luego, amigo. ¡Qué galité! Sabes para dónde va. Busca esa. ¡Buscala, Toby! Venga. Una más. ¡Bola de partido! ¡Oh, se va! ¡No, tío! Ha pisado justo en la línea. ¡Me cago en la puta! ¡Perdón! ¡Centrémonos! ¡Centrémonos que me gana el juego! ¡Me cago en todo! ¡No quiero cambiar de sitio! ¡No, tío! 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 Demasiada potencia tengo, tengo todo el poderío en el coño metido, a ver, venga, vamos, venga, 30-15, vamos, busca, busca, oh, te la comiste, bola de partido. Y ya estaría, así se gana. Vale, pues lo dejo aquí, hasta bien, un recordatorio de lo que es la infancia. Bueno, si os apetece ver más de este jueguecito, pues ya sabéis, darle ahí mucho amor al vídeo y grabamos otro intentando continuar con cositas por aquí. Nos queda mucho por ver, hay muchas pruebas diferentes y muchas cosas que hacer. Así que nada, si os ha molado, ya sabéis, darle por ahí amor y os grabo otro vídeo de este vídeo maravilla, porque esto es una jodida maravilla técnica. Nos vemos, chao, chao.